¿Cuáles fueron los diputados canarios en las Cortes de Cádiz, en las Cortes Constituyentes encargadas de hacer la Constitución, por las islas llamadas de Señorío, Antonio José Ruiz de Padrón, por Gran Canaria, Pedro Gordillo Ramos, por la isla de La Palma, el lagunero Fernando Llarena y Franchi, y por la isla de Tenerife, el icodense Santiago, Key y Muñoz? Estos fueron los cuatro diputados, tuvieron diferente protagonismo cada uno de ellos y eso es lo que un poco trataremos de ver en esta pequeña charla. En primer lugar debemos tener en cuenta las circunstancias en las cuales se convocó las Cortes de Cádiz, un país cuyo rey, sus reyes, porque encima se habían dado golpes de Estado mutuamente, el famoso motín de Aranjuez, Carlos IV y Fernando VII, estaban presos en Francia. La legitimidad de la corona, pues lógicamente, pues tan entredicho, toda la península, excepto Cádiz, ocupada por los franceses y Cádiz protegida gracias a la flota británica, a la protección de la Armada Británica. Ahí se constituyeron en esa atmósfera donde había que convocar y crear un consejo de regencia que hiciera las veces del propio rey, se convocaron las Cortes de Cádiz, con lo cual fue Canarias de los pocos sitios donde realmente se eligieron los diputados. Fue de los pocos sitios porque era un territorio que no fue ocupado nunca por los franceses. El sistema de las Cortes de Cádiz era un sistema de elección indirecta, era más democrático en el sentido de que todo cabeza, familia, independientemente de su posición social y económica, tenía derecho al voto. Cabeza, familia, varón, las mujeres como todos sabemos, hasta la Segunda República no tuvieron el ejercicio del derecho al voto. Y a su vez elegían a unos electores que eran los que elegían, por eso es indirecto, a los diputados. Y se hicieron una junta que se celebró en Santa Cruz de Tenerife donde esos electores eligieron a esos cuatro diputados para representar a las siete islas del archipiélago canario. De todos estos cuatro diputados, sin duda ninguna, los que más protagonismo alcanzaron fue Antonio José Ruiz de Padrón y Pedro Gordillo. Y menor protagonismo alcanzaron Fernando Yarena y Franchi y Santiago Queimuño. Del primero de ellos, de Antonio José Ruiz de Padrón, nacido aquí en esta villa de San Sebastián de la Gomera, que era el mayor de todos ellos. Nació el 4 de noviembre de 1757. Se educó su infancia y primeros años aquí, donde entró como fraile en el convento franciscano de San Sebastián, para finalmente finalizar y, digamos, ordenarse sacerdote en el convento franciscano de San Miguel de las Victorias, del Cristo de la Laguna, en La Laguna. Él, en ese momento, ya tenía inquietudes ilustradas. Estuvo en una academia con personajes de la talla de Alonso de Nava, de Cristóbal Bencomo, etcétera. Y se introdujo en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de La Laguna, por lo tanto, pleno de lleno ya en el movimiento ilustrado. Emigra buscando una herencia de su tío a la isla de Cuba y eso le permite introducir, por una tormenta, en uno de los episodios siempre más enigmáticos de su vida, fue a parar a Filadelfia. Filadelfia, la capital de los cuáqueros de Pensilvania, todo un centro de libertad de pensamiento, donde existía ya una universidad laica en pleno siglo XVIII. Y allí conoce a Benjamin Franklin, el padre de la nación norteamericana, George Washington, convive en las tertulias, donde se hablaba con ideas de tolerancia religiosa y esas ideas las va a llevar después en su obra más significativa, el dictamen de la abolición de la Inquisición, que es la pieza maestra del catolicismo liberal español. Él regresa a España después de estar un tiempo en Cuba y decide dejar en Madrid, dejar de secularizarse y va, digamos, a ir durante una serie de años un poco oscuros, viaja por Italia, está en Cuenca, hasta que finalmente consigue una abadía en el sitio donde va a morir en Galicia, y en Villa Martín de Vallehorra, en Orense, donde fallecerá, pasa sus últimos días. Y es justamente cuando está en esa abadía, cuando recibe la designación como diputado de las Cortes en Cádiz, se traslada desde allí. Y él se pasó buena parte de las Cortes con problemas de enfermedad, que le apartaron en algunos momentos de los debates de las Cortes, pero pese a todo, hizo tres grandes proposiciones, una que nunca llegó a presentar, pero que fue muy importante en su tiempo, y dos que fueron sin duda decisivas para la trayectoria del régimen constitucional. Una es el voto de Santiago. El voto de Santiago era un tributo que todos los campesinos del arzobispado de Santiago de Compostela, que ocupaba gran parte de Galicia, tenían que pagar de una fanega de trigo obligatoria en función de un supuesto voto de Ramiro I como rey de Galicia al arzobispado. Y que eran unas rentas obviamente considerables que grababan ya los campesinos de por sí, que tenían que sufrir el diezmo. Pues bien, este voto de Santiago, él, fundamentándose en la historia eclesiástica, demostró que era una gabela, como él decía, que no tenía más que base en la superstición. Eso le va a costar a él la misma versión. En una carta que dijo a su hermana Liberata, en 1822, fue premonitoria. Dice, dejé libre la gabela enorme de más de 40 millones que pagaba anualmente por el voto de Santiago, que agarreó tantos enemigos poderosos. Precisamente la hostilidad de los perjudicados, cuando se suprime las cortes y vuelve al régimen absolutista, le va a llevar a la cárcel. Estuvo año y medio preso en el arzobispado de Astorga, del cual dependía su abadía. Y precisamente todos los absolutistas lógicamente vieron en él, en este dictamen del voto de Santiago, uno de sus motivos de odio, junto con el de la abolición de la Inquisición. Es un texto que, por tanto, responde a los planteamientos doctrinales del catolicismo ilustrado, valiéndose la historia eclesiástica para demostrar la falsidad del origen de este tributo que, digamos, que grababa a los campesinos gallegos. Junto con este dictamen de la abolición del voto de Santiago, el otro discurso por el cual va a ser conocido mundialmente. Fue tan conocido que ya rápidamente fue dictado a poco de ser impreso en Cádiz, en inglés, en portugués. Tuvo una gran difusión en América. El dictamen de la abolición de la Inquisición es, sin duda alguna, la mayor contribución al pensamiento del catolicismo liberal que se dio en su tiempo, porque él demostró en un largo y exhaustivo estudio la naturaleza anticatólica y, desde el punto de vista de su concepción de la Iglesia, de lo que era la Inquisición. La Inquisición fue un aparato del Estado creado en la época de los Reyes Católicos, aunque hubo inquisiciones eclesiásticas anteriores, cuyo objetivo era justamente controlar y perseguir todas aquellas disidencias religiosas. Él consideraba que la Iglesia no podía, y por eso es una pieza clave de la tolerancia religiosa, no podía meterse en la libertad de conciencia de las personas. Él por eso defendía, y defiende en este texto incluso a los judíos. Todas las personas debían, aunque el catolicismo para él era la religión del Estado, y el Estado y las Cortes de Cádiz, la Constitución caditana es confesional. Sin embargo, las creencias privadas, íntimas, nadie se podía meter con ellas, y la Iglesia Católica no podía reprimir ni castigar a todas aquellas personas que no cumulgasen con ellas. Todo aquel que estaba fuera de la Iglesia tenía plena libertad, según su opinión, para pensar, creer y participar de sus creencias internas, y nunca ser obligado. Y ni siquiera la Iglesia tampoco, para los que estaban dentro de la Iglesia, podían ser condenados y castigados, porque la función de la Iglesia para él era educativa. En este texto insistió además en que el castigo era inhumano, y en las escuelas tenía que enseñarse solo con la predicación, con la seducción, pero nunca con el castigo. Y por eso, digamos, fue un texto fundamental, porque desde el punto de vista de la historia eclesiástica, condena la naturaleza anticatólica de este santo tribunal, del santo oficio, y por otra parte sostiene que, aunque el catolicismo debería sostenerse y los párrocos deberían ser funcionarios al servicio del Estado, sin embargo, y por tanto él defendía los diezmos, sin embargo, las personas tenían que tener libertad para pensar y libertad para creer y libertad para realizar sus propias convicciones religiosas independientemente.